Con esta energía que usted ve en el escenario, así inició el tercer día del FICUA. Estas melodiosas voces tenían a todos los espectadores fascinados. La agrupación es conocida como Grupo Experimental y se caracteriza por mostrar la riqueza de la música y la poesía latinoamericanas. Nosotros ensayamos todas las semanas, dos veces por semana y practicamos un amplio número de canciones. Entonces para el FICUA propiamente ya traíamos una gran cantidad de canciones e hicimos una selección específica. Estas canciones, la gran mayoría iniciamos desde el año pasado a trabajarlas y son proyectos en composición en conjunto. Yo tengo ya un año de estar en el grupo, entré digamos que sin saber prácticamente nada y bueno, como la base del grupo es coral, entonces principalmente trabajamos voz, el instrumento que es la voz. Para mí ha sido una gran alegría porque es la primera vez que participo a nivel universitario de un festival centroamericano. Hemos tenido la oportunidad de conocer muchas personas, me gusta mucho que el festival sea centroamericano porque normalmente a Centroamérica no se le da tanta voz, ¿verdad? De acuerdo con Sara Díaz, el grupo experimental hace sus propias adaptaciones musicales e incluso han llegado a musicalizar poemas como Como Negra Soy de la cubana Victoria Santa Cruz y el canto de Jorge de Bravo. El grupo experimental brilló en el FICUA no solo por sus representaciones artísticas, sino también porque fue el creador del tema oficial del festival. El jingle sonó en todos los escenarios y las universidades cunas del FICUA. Fue hecho precisamente por los mismos integrantes de la agrupación. Como somos un colectivo bastante grande, la creación colectiva pues tiene sus características para que pueda fluir con el aporte de todos y todas los miembros del grupo. Entonces yo lo que hice fue convocarlos a todos, reunirlos en grupo, discutir un poco el tema, los ejes del FICUA que son equidad, diversidad e igualdad. Entonces a través de esos ejes ellos fueron generando diferentes propuestas de letras y asimismo ritmos que obviamente son ritmos centroamericanos, latinoamericanos. El grupo experimental de la UCR está conformado por 30 personas, de las cuales 20 nos representaron en el Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte. ¡Gracias!